Muy buenas a todos gente, estamos otra vez en Dark Souls 3 y en esta ocasión vamos a descubrir la zona donde está el Champion Gundyr, el siguiente boss. Atravesamos estas puertas negras y esto que coste que lo he estado mirando y tal para no tardar demasiado, vale, vamos a tener, hostia, vaya bajones de FPS, tenemos que darle una hostia a un muro oculto detrás de un cofre, vamos a matar primero a este enemigo. Me están bajando muchísimo los FPS y no sé exactamente por qué, pero bueno, vale, cae fácilmente el gilipollas este y vale, tenemos varias cosillas interesantes que coger aquí, lo primero, veis el gesto que está haciendo este tío, ¿no? Nos da el gesto camino del dragón y este gesto es el que tendremos que hacer en el siguiente vídeo, enseñaré dónde exactamente, para acceder al pico de las chicas dragón me parece para poder acceder a esa zona y enfrentarnos a los bosses de el Weaver Antiguo, creo que se llama según he mirado, y el Rey Sin Nombre, que es el boss del juego base más complicado de todo el juego. Ahora bien, tenemos un cofre, teníamos otro cofre por detrás que me he dejado, ahí está, que no es un mémico, vale, escama de titanita, de hecho, me hubiera servido, si no fuera porque tengo ya el martillo de borde a tope, me hubiera servido bastante para mejorar el martillo a tope. Era aquí detrás de este cofre, otra escama de titanita, y aquí está la zona de, a ver cómo se llamaba, que no lo recuerdo, bueno, básicamente al final de esta zona estará el champion gundir, pero a ver si me ponen el nombre de la zona, que no lo recuerdo ahora mismo. Tumbas olvidadas, vale, me acaban de dar el logro, eh, logro desbloqueado, tumbas olvidadas, así que la zona, si te dan un logro es que la zona es secreta, y bueno, está detrás de un muro oculto, o sea, no, más, más secreto que eso. Hay perros en, hay perros en algún lado, creo que justo ahí. ¡Hostias! Como decía, no va a ser un vídeo enseñándonos directamente cómo se va a la zona del champion gundir. Como es mi primer run, voy a ir descubriéndolo un poco con vosotros, porque he mirado muy por encima exactamente lo que tenía que hacer, que estaba detrás de cerros y tal, para no tardar en el vídeo, pero tampoco me he jodido la zona. O sea, he visto dónde está el muro oculto y ya está, así que todo esto lo tengo que descubrir. Y estoy oyendo pasos. Es muy probable que me maten. Pero todo, si no fijo el objetivo... Joder, no sé ni cómo lo he hecho. Guau, me estoy dejando un montón de caminos. De hecho, esto es muy similar a este hermano... Vale, el típico objeto de trampa. Es igual que la zona del principio. De esto me acabo de dar cuenta. Es la zona del principio, pero mucho más oscura. Vale, supongo que... De hecho, en la zona del principio, para continuar bien hacia... De hecho, sí es exactamente igual que la zona del principio y el champion gundir está por aquí. Y la otra zona era en la que estaba el bicho ese de cristal. Así que voy a continuar... ¡Hostias, que me tiro! Voy a continuar por aquí... Vale, me han invadido. Joder, esto tampoco lo sabía. Voy a continuar por aquí y luego más adelante, o ya en privado, investigaré los caminos que me estoy dejando. Porque ahora lo que me interesa es enseñaros el boss. Así que desde aquí no tiene pérdida. Es exactamente igual que el principio. Y el... Porque es clavada la zona, lo único que más oscura. Y con diferentes enemigos. El caso es que me han invadido y el tío o tía no viene. Y me va a unos FPS horribles. Seguro que se me está jodiendo la camp también. Ah, vale. Está ahí, quieto. Y es un mago. Hija de... Créngulo de cristal. De... Créngulo... Vale, no sé. Me caigo, me caigo, me caigo. No. Hostia. Vale. Ese objeto juraría que es... Y esto, no de haberlo visto para hacer el vídeo, sino de haber visto a Pover Bazinga hace mucho tiempo. ¿No es una losa de titanita? Ah, pues no. Me lo he inventado. Me sonaba, no sé por qué, de haber visto a Pover Bazinga en esta zona. Y de que esa fuera una losa de titanita. O de que aquí en... En esta zona oculta hubiera una losa de titanita. Me suena un montón. El caso es que si esto es igual que... Que el principio del juego... El Champion Gundir está detrás de esta puerta. Hostia. Vale, aquí podemos invocar... Al Maestro de la Espada, que es al que le reconozco solo por Maestro de la Espada. Que es el pavo que tenía la Uchigatana que matamos al principio. Bueno, ya nos hemos extendido suficiente, así que vamos a echarle un try al boss. No creo que me dure más de un try. Aunque es la primera vez que he peleado contra él y... Y puede que sea bastante más duro de lo que me imagino. Vale, me está dejando este objeto aquí. Vale, gran alma. Vale, sí. Debería estar... De hecho, tiene que estar aquí 100%. Creo que aquí había un objeto. Sí. Guja de caballero negro. O sea... La alabarda de caballero negro de... De todos los souls. Este puede ser un arma mejor que el Martillo de Word. Voy a mirarlo un momento, gente. Sí, sí, sí. Esto es la alabarda de caballero negro de toda la vida. Miraré a ver si potenciándola es mejor que mi Martillo. Porque en Dark Souls 1 al menos es el arma que yo siempre utilizaba. Y me parecía de lo mejor. Bueno, el primer try. No parece muy diferente de momento. Quizá un poco más rápido o con Bea más. Pero no parece muy difícil. Eso es nuevo. Ese ataque era nuevo. O... Se le han puesto los ojos rojos. No sé si es que está en segunda fase y puede solo hacer cosas nuevas. De todas formas... Estoy notando que... Claro, tened en cuenta que yo ya me he pasado el juego. He vencido el arma de ceniza y demás. Estoy notando que... Me quita demasiada poca vida el boss. Y eso es porque... Tengo demasiado nivel. Seguramente yo ya estaría muerto. Si viniera aquí con el nivel adecuado. Porque tengo nivel 82. Y no he querido usar las almas de... Oh, de hecho mira. Por hacer los gilipollas me ha matado. Por estar aquí parloteando sin prestar atención al boss. Al segundo try me lo voy a cargar. Porque es obvio que voy muy subido de nivel. Estaba intercambiando golpes. Y... Y me quitaba muy poco y me salía muy rentable. Me he dejado el... El demonio antiguo. O el gran demonio antiguo. O algo así. Y va a ser mucho más grave. Ahora no tengo el modo asco. Tengo menos vida. Va a ser mucho más grave porque el demonio antiguo ese... Es... De muchísimo menos nivel. O sea que probablemente lo mate de dos hostias. Y voy a dejar de hablar. Y me voy a concentrar en el boss un poquito. Vaya bajones de FPS. Aún así es que le he metido tres hostias. Y le he quitado un 25% o más. Es que intercambio todo el rato daño y me sale rentable. No puede ser bueno esto. Vale, fase 2. Ahí tengo que decir que me han matado un poco por... Por los bajones de FPS que me estaban dando. Pero... Tiradísimo el boss. Al final por hablar me va a matar 25 veces... 25 o 30 veces más. Y voy a quedar como un gilipollas. Pero bueno. Joder, pues... Al final va a ser que la segunda fase... Me está callando la boca al final. Voy... Lo que... O sea, 100%. Voy demasiado subido de nivel. Y aún así estoy muriendo. Voy a tomar un poco de distancia para recuperar toda la stamina que he perdido. Ahora. Me va muy mal de FPS, gente. Es que se nota demasiado. Antes de que pase a segunda fase, quiero tener la vida a tope para meterle más cuando... En el cambio de fase. Vale. Ese era el cambio de fase. Era la oportunidad para pegarle y la he perdido. Y tiene mucha vida. Es probablemente el peor Trey que esté jugando. Y seguro que ahora lo mato. Pero bueno. Uf, que no me tire. Vale. Vale. Como he dicho, muy fácil. O sea... Incluso al final, en segunda fase, he intercambiado el daño. Y me ha sobrado por todas partes la vida, el daño y todo. Nos dan el logro del campeón Gundir. Y también nos dan el alma del campeón Gundir. He perdido las 85.000 almas con las que viene. Que... Bueno, ya me da un poco igual. Supongo que... Para el segundo DLC sí que me vendrían bien. Porque creo que el nivel recomendado es 100 o 120 o algo así. Y yo estoy al 82. Así que no me hace mucha gracia haber perdido ese almac. Pero bueno. Para lo que estamos hoy... Tampoco es que me... Me vaya a morir por haberlas perdido. Aquí mucho cuidado porque... Podemos caer al vacío. Y uff. Vale. Alguna pieza más. Este no tiene nada. Vamos a ver qué hay por aquí. Hoja del caos. Que no es otra cosa que la Uchigatana. Al menos en 2sulz 1. La Uchigatana cuando la subíamos a más 10. Y la... O sea, con la... Con el asco del caos la podíamos transformar en la hoja del caos. Si funciona igual es una espada que nos quita vida con cada hostia. Pero que hace daño de fuego me parece. No, que pegaba más con... Cuanta más humanidad tuvieras. Aunque aquí no hay humanidades. Así que no sé muy bien cómo funcionará. Así que bueno. Vamos a meternos ya en... Lo que debería ser el santuario de la cefó. ¿Qué es el santuario de la cefó? Vale. Tenemos... Donde estaba la hoguera tenemos un objeto. Fragmento de espada en espiral. ¿Vuelves a la última hoguera o al santuario? O... Esto es como la pluma de... Esa de Darsus 2. Entonces... Si tiene usos ilimitados. Claro. Si no es un hueso regreso. O sea, que no tendría sentido. Vale. O sea, que esto es para volver ilimitadamente a la última hoguera. Esto es útil. Así que nada. Seguro que hay algún objetillo más por aquí. Pero no lo encuentro de momento. Así que nos vamos a despedir por aquí, gente. Con un boss más derrotado. Luego iré... Para el siguiente vídeo. Que... Lo subiré próximamente. Igual mañana. Pasado mañana. A derrotar al viejo demonio este. Que... Yo creo que a esa zona tenemos que ir con nivel 30. Nivel 40. Y tengo nivel 82. O sea, que le voy a meter dos hostias y se va a morir. Es una putada. Va a ser anecdótico el vídeo. Pero bueno. Lo vamos a dejar por aquí. Y luego para el siguiente. Acabo de acordarme de que tendremos que matar al rey sin nombre. Antes de acceder a los dulces. Así que este sí que va a ser... Va a ser bueno. Así que nada. Os saludo a todos. Y me despido por aquí. Hasta luego. Adiós. Acabo de acordarme de que tendremos que matar al rey sin luz.